Dame la muleta Apóyate en mi, hombre No, dame la muleta Apóyate en mi No quiero apoyarme en tu hombro, quiero la muleta Vas a darme la muleta o tú has que ponerme de rodillas Toma, toma, toma tu muleta Gracias De nada No deberíamos gritar así En esta casa a los paredes oye Aunque mira Había mucho tiempo que no te oía levantar la voz Y eso es una buena señal, Brie Señal de nervios en un jugador Es que todavía no lo he bebido, mamá ¿El qué? El click, ese click que salta a mi cabeza cuando He bebido lo suficiente para poder estar tranquilo Así que hazme un favor y cierra la boca durante un rato Sí, claro Yo te voy a hacer ese favor Pero primero me vas a hacer otro favor tú a mí Y cuando te termines esa copa Dejas de beber hasta que se acabe la fiesta ¿Qué fiesta? La del cumpleaños de tu padre ¿El cumpleaños de mi padre? Sí, ¿qué pasa? ¿Que no te acordabas de que yo era el cumpleaños de tu padre? No, se me había olvidado Bueno Pues yo me he acordado por ti Solo tienes que firmarles la nota Hazlo tú, Maggie No Tienes que hacerlo tú con tu letra en tu regalo y no el mío Yo no le he comprado ningún mercado Bueno, pero lo he hecho yo por ti Genial Pues entonces escribe tú en la tarjeta Y que tu padre se piense que no te has acordado de su cumpleaños Es que no me he acordado de su cumpleaños Bueno, pero él no tiene por qué saberlo No quiero mentirle Solo tienes que poner con cariño de Pete, por el amor de Dios No Tienes que hacerlo No, no tengo que hacer nada que yo no quiero hacer ¿No te acuerdas? No te acuerdas de las condiciones en las que accedí a seguir viviendo contigo ¡Yo no vivo contigo! ¡Ocupamos! La misma jaula ¿Esta jaula, madre? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira que lo sueltes, he dicho! ¡Suéltalo! ¿Quién es? Niña, déjame a mí, vamos fuera Hay alguien ahí ¿Puedo pasar un momento? Sí, claro Pásame ¿Es esto tuyo, Rick? ¡Ay, no, cariño! Eso es mío Lo gané en un concurso de tiro con arco en la universidad ¿No sabes que es muy peligroso dejar esto por ahí tirado? En una casa llena de niños normales y fogosos A los que, lógicamente, les gustan mucho las armas Bueno, pues a lo mejor a esos niños normales y fogosos A los que, lógicamente, les gustan tanto las armas Habría que explicarles que no se toca lo que no suyo Maggie, corazón, si tuvieras hijos Te darías cuenta de que esto no tiene ninguna gracia ¿Te importaría, por favor, ponerlo en algún sitio donde los niños no puedan cogerlo? Sí, claro Que aquí nadie quiere cargarse a tus niños ¿Qué tal tu tobillo, Rick? No me duele, solo me pino Ay, Rick, tendrías que haber estado abajo después de comer Ha sido precioso Poli, ha tocado el piano Soni, basta y del tambor Óyeme, una cosa ¿Tú por qué le has puesto nombre de perros a todos tus niños? ¿Nombres de perro? Sí Pixi, Dixi, Soni, Poli, Tati, no sé, parece un número de circo Cuatro perros y un loro Maggie, ¿por qué eres tan mala? No, yo no soy mala Yo solo soy una gata ¿Y a ti qué te pasa? ¿Que no puedes aceptar una broma? ¡Ey, mamá! Fin del descanso Fin del descanso Adiós, Rick Maggie A mí me encantan las bromas Me encantan Pero cuando son graciosas ¡Mamá! Lo sé, lo sé Pero si no lo digo, reviento Vamos a vestirnos Te voy a sacar el traje de seda que compramos en Roma Con las calloras no puedo ponerme los pantalones Claro que puedes, yo te ayudo Mamá, yo no piso vestirme Bueno, pues, por lo menos ponte el pijama azul De acuerdo Gracias No hay de que Dios mío, Rick ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Que esté el castigo ¿Qué pasa? Que todavía no ha pasado el tiempo suficiente Como para cumplir mi condena Todavía no puedo pedirte un pequeño endulto Maggie, ¿te das cuenta de que últimamente hablas Como si se estuviera quemando la casa? No me extraña Y no me extraña nada Porque es así como me siento Como si la casa estuviera ardiendo Y yo fuera una gata en el tejado Aguantando como puedo Pues entonces salta Tírate al tejado Las gatas saltan desde los tejados Y no les pasa nada mal Salta y corre Y hazle por Dios algo ¿Y qué tengo que hacer? Búscate un amante Es que no vea ningún otro hombre que no seas tú Hasta con los ojos cerrados te veo a ti Oh Dios Parece que el concierto de los pollicortos todavía no se ha terminado Dios ¿Por qué cierras Maggie? Para que podamos tener un poquito de intimidad Maggie, sabes muy bien que no vamos a hacer No, no se fui bien nada Maggie, por favor, no sea ridícula Me importa un bledo si le resulto ridícula o no Ya, pero a mí sí me importa, me da vergüenza ajena Ah, vergüenza ajena Bueno, pues entonces para ya Deja este castigo Ya no puedo vivir así en estas condiciones Estas condiciones, Maggie Que tú aceptas No sé, pero no puedo No puedo No puedo, no puedo No, no, no Déjame, déjame Déjame, déjame ¡Pri! ¡Hijo! ¡Hijo!